¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mueve tu cintura pa' delante y pa' atrás ¡Rica cumbia pa' gozar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mueve tu cintura pa' delante y pa' atrás Cadereo pa' aquí, cadereo pa' allá Esas caderezas las mueves a todo mar Cadereo pa' aquí, cadereo pa' allá Mueve tu cintura pa' delante y pa' atrás Cadereo, cadereo, cadereo ¡Rica cumbia! ¡Rica cumbia! ¡Rica cumbia! ¡Rica cumbia! Cadereo pa' aquí, cadereo pa' allá Esa caberita la voy a empezar con dotar Me ve tu cintura pa' delante y pa' atrás Cadereo pa' aquí, cadereo pa' allá Muévete mamita y no dejes de bailar Cadereo pa' aquí, cadereo pa' allá Mueve tu cintura pa' delante y pa' atrás Cadereo pa' aquí, cadereo pa' allá Esa caberita la voy a empezar con dotar Cadereo pa' aquí, cadereo pa' allá Mueve tu cintura pa' delante y pa' atrás